Es que Roslin definitivamente trajo muchísimo caos a tal punto que en cuatro de los... Y lo que pudo haber sido el día más feliz de un hombre, pues culminó en su muerte. Esto ocurrió en Sonora. Pues a muchos de ustedes tal vez se les sorprenda, a otros tantos no. Y es que Joaquín el Chapo Guzmán apenas lleva cuatro años. Cámaras de vigilancia grabaron el modus operandi de un... Miren, nosotros desde ya estamos leyendo todos sus mensajes a través de las redes sociales y tienen algo que compartir con nosotros, una foto, una denuncia, un video, pues por allí pueden hacerlo porque los estamos leyendo. Escríbanos, siempre los leemos. Tiempo de pausa, un respiro. Al volver, una vez más. La semana pasada, pues esta la comenzamos. Bueno, y cuando no es un caso de intoxicación por alguna sustancia desconocida, pues entonces es un caso de extrema violencia. Las escuelas que deberían ser lugares... Tania Ventimilla lista con la línea deportiva. No sé si decir que los del Toluca no durmieron de la emoción o los del América no durmieron del coraje. Mira, la verdad es que yo llegué y sentí como que... Mira que Nina es bastante prudente, es una aficionada prudente porque se fue con reserva. Hay que reconocer. Sí, claro. Hay que reconocer y el América sigue siendo de los mejores equipos, pero bueno, está bien. Sí, sobre todo. Responden al día de hoy. Dos, dos, dos... No sabía si iba a haber mis... Gracias a los que se suman a esta transmisión a través de todas las plataformas digitales, los estamos leyendo a todos. Ahí estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en la red social de su preferencia. Ahí nos pueden encontrar. Tiempo de pausa, un respiro. A regresar, ya estamos. Hay un crimen que aterrorizó a Colorado en Estados Unidos en 1996. Es más, no solo aterrorizó a los habitantes de Colorado, sino a todo un país que quedó conmocionado por la historia que le vamos a contar. Y es que cuando un niño es la víctima, da rabia y mucha impotencia. Le presentamos el caso de John Bennett, que hasta el día de hoy no ha sido resuelto. Una autopsia reveló que la niña murió estrangulada y la pregunta sigue siendo ¿Quién mató a John Bennett? No ha podido resolverse, sigue siendo una incertidumbre y las teorías siguen multiplicándose. En 2006, un experto del FBI concluyó que el perfil del autor de la nota para el rescate coincidía con el de la madre, que por cierto murió ese mismo año por un cáncer de ovarios. La justicia una vez más resolvió que la familia no tenía relación con el asesinato. Lo cierto es que muchos investigadores no se rinden y tratan de resolver el misterio de la muerte de John Bennett y lo hacen a través de nueva tecnología, utilizando las mismas pistas de ese entonces. ¿Se resolverá algún día este caso o cuál es la teoría que más le convence a usted? Los leemos a través de nuestras plataformas digitales. Todo este fin de semana, de hecho, también las Catrinas salieron a las calles. Durante esta procesión, cientos de familias se recordaron a sus seres queridos que ya se adelantaron. ...cuenta de la mañana, volvemos a las calles de la capital, en las abas con nuestro compañero Isidro Corro. Isidro, qué gusto saludarte, feliz inicio de semana. Cuéntanos cómo amanecen las calles de la capital. ¿Qué tal, Ina? ¿Cómo estás? Igualmente, un gusto saludarte. Fíjate que hoy será un lunes complicado en materia de... ...y vamos a hablar acerca de la nueva presentación del director deportivo Otto, porque trae muchas nuevas ideas y, sobre todo, conoce muy bien a Javier. ¿Qué ves? La cantante mexicana Yuridia recién lanzó su nuevo proyecto y, al parecer, pues, mucho mejor de lo que se esperaba. Sí, mucha popularidad. Antes de irnos, estas son las breves. Pues, ya nos vamos, pero antes no podíamos dejar de invitarlos a que escuchen el Atole Podcast de esa semana. Se puso bastante bueno, la situación es real. En Nicaragua están censurando los medios de comunicación y estuvimos platicando de eso. Pues, ya lo escucharemos y mañana lo platicamos. Lunes de Atole. Lunes de Atole. Nos vamos toda la mañana, apenas comienza, se quedan con Hechos Sal. Que tengan bonito lunes y mañana aquí nos vemos en Hechos Primera Línea. Abrazo a la distancia.